Y hoy les voy a hablar de dos herramientas que yo uso para conocer un vecindario. Cuando estamos hablando de farming, estamos hablando de un plan de operación diario que debemos estar haciendo todos los días como Realtor o por lo menos todas las semanas para especializarnos en un área. Y todos los que son top producers, todos, 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 siempre te van a decir, siempre te van a decir, haz un farming area de un área. Cuando uno ve Realtor que están, hoy me encuentro en el área de Ocala, XYZ, y dos días después, hoy me encuentro en el área de Hain City, y siete días después, hoy me encuentro en el área de Severin, y tres meses después, hoy estoy en Tampa, cinco meses después, hoy estoy en Miami. Eso es Realtor, típicamente no renueva licencia, porque es mucho trabajo, es mucho marco para abordar, y como dicen en mi país, el que mucho abarca, poco aprieta. Ahora, si usted mira, lo mira desde un punto de vista lógico, yo, por ejemplo, yo vivo en Buenaventura Lakes. ¿Ustedes saben dónde está Buenaventura Lakes? Allí hay un Publix, hay un CVS, y hay un Walgreens, ¿ok? Eso significa que en un radio de media milla hay más de 30.000 casas. ¿Yo me tengo que mover de allí? Se contesta sola la pregunta, ¿verdad? Porque de 30.000 casas que yo venda el 0.1% al año, el 0.1%, son 30 casas. Eso es un montón en un año, ¿verdad que sí? Entonces, ese es el poder que tiene el farming, y por eso es tan importante. Eso no significa que si usted tiene un cliente que quiere comprar en Sebring, y quiere que usted lo represente, usted lo puede representar, no pasa nada, ¿ok? Usted puede representarlo, usted va a mirar el proyecto, ah, yo conozco D.R. Horton, D.R. Horton en Sebring, el modelo Cali es básicamente el mismo modelo de Hain City, porque es la modelo Cali. Yo conozco el modelo Cali, él quiere un Cali, pero allá lo vendiste, no pasó nada, y se puede, ¿verdad? Pero si usted tiene que hacer showings en Spring Hill, o hacer showings en Wesley Chapel, y todos los días tirarse para allá a ver cuatro o cinco casas, esa transacción le va a costar, no solamente dinero, pero también mucha carga emocional. Entonces, ustedes ven que los high producers, los que producen muchas transacciones, siempre están con un network de referidos. Quiero referir a alguien para X lugar, ¿verdad? Usted decide, eso es su criterio, y se le respeta. Pero, vuelvo y digo, todos los top producers, cuando tú entrevistas brokers de experiencia, top producers que han superado el gap de los tres años, y han renovado su licencia dos, tres, cuatro, cinco veces, gente que hace esto full time, todos te van a decir, especialízate en un marketing farming area, para el output, para lo que yo le presento a la comunidad, ¿verdad? Lo que llegue, usted decide qué hacer con él, pero lo que yo le presento para la comunidad. Muchos coaches te van a decir que te enfoques en tu zip code. Yo entiendo que el zip code es bien grande. ¿Ok? Otros coaches te van a decir, enfócate en tres o cuatro comunidades dentro de tu zip code. Otros te van a decir, enfócate solamente en tu vecindario. Y muchas de esas cosas hacen sentido. Pero a veces, tú eres mejor en otro vecindario, porque tus hijos van a esa escuela, porque te pasas allá con tus amigos, porque lo conocen mejor, porque te mudaste para allá primero, y ahora te mudaste para acá, y aquel lo conoces mejor que este. Porque toda tu gente está al lado de allá. Esas cosas pasan. ¿Ok? Por eso es que nadie te va a decir, tu área de farming va a ser esta. Porque eso lo tienes que determinar tú. Ahora, ¿qué pasa si usted está haciendo un área de farming? Usted está haciendo un farming en un área donde usted no conoce muy bien la comunidad. Para eso vienen estas herramientas. ¿Ok? La primera que yo uso es Récord Público. IMAP. Y todos tienen acceso a IMAP. IMAP es una herramienta simple. La debes utilizar cada vez que vas a llenar un contrato. Ya sea de compra o sea de venta. ¿Por qué? Porque aquí está la información del titular. Aquí está la información oficial. ¿Ok? Hasta para renta. Mire, gente. Yo renté una casa una vez. Con el nombre de la esposa. ¿Ok? Yo no miré Récord Público. Yo no sabía eso. La esposa rentó la casa. En febrero me llama el inquilino y me dice mira que aquí hay alguien tocándome la puerta que si tú me rentaste esta casa que si que yo wow wow ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El que le estaba tocando la puerta era el dueño, el esposo que estaba preso y salió de la cárcel y fue para su casa y había gente viviendo en ella. La señora nunca le dijo que rentó la casa. No era mi culpa porque el listing agent debió haber hecho el due diligence ¿verdad? Pero seguí indagando resultó que estaba en proceso de divorcio. Ella tenía un poder legal para hacerlo mientras él estaba en la cárcel pero ella nunca se lo informó y nunca hizo mortgage payments. Eso todo el dinero se lo estaba metiendo al bolsillo. Entonces yo salí libre de toda culpa pero ahí el broker me dijo de ahora en adelante mira Récord Público cuando alguien te dice quiero rentar una casa cuando alguien te dice quiero vender mi casa asegúrate que los nombres que están ahí sean los mismos nombres de los que van a vender. Si el esposo la quiere vender y usted entra a Récord Público y aparece la esposa usted le dice y su esposa está de acuerdo con la venta porque si él firma solo y usted continúa todo el proceso solo y allá al final en el cierre la esposa dice no es que yo no quiero vender mi casa usted perdió el tiempo y el dinero y usted no cobró un peso. ¿Ok? Récord Público bien importante hoy estamos hablando de farming no estamos hablando de casos críticos pero mire aquí yo lo que hago usted puede escribir partes del nombre de la persona usted puede escribir el nombre completo si no te sale Oscar Hernández intenta Hernández Oscar si no te sale Hernández Oscar intenta Hernández Pérez Oscar o Oscar Hernández Pérez o solamente Hernández obviamente Hernández te va a salir un montón ¿verdad? pero lo vas delimitando si no tienes la dirección trata de usar el nombre si tienes la dirección pon solamente el número y el nombre de la calle no pongas si es círculo boulevard partway nada de eso porque te va a dañar la búsqueda y con eso sería suficiente escoge siempre el county primero si no escoge el county te lo borra y ahí te aparece toda la información del récord público de esa propiedad ¿ok? a mí lo que me gusta de esto es que es una herramienta simple no está muy rebuscada la información aquí te aparece todo lo que es el legal description ¿verdad? los que son los dueños de la casa etcétera 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 al final abajo te salen las escuelas por lo tanto usted puede hacer una búsqueda de greatschools.org o verificar esa escuela ¿verdad? te sale también si es zona inundable o no es zona inundable ¿ok? que eso es súper importante te sale si debe taxes no debe taxes te dice también que se ha movido en este tiempo que se ha vendido todas esas banderitas ¿verdad? vendido activo pending etcétera etcétera y algo que me gusta de esta página que me da una idea más clara de lo que está ocurriendo en el vecindario es esto comparable es uno de los CMAs más precisos con tasación porque aquí no estamos hablando de marketing esto no es un que está invitando a la gente a usar Zillow en el gancho esto es récord público ¿ok? y aquí te está diciendo todo lo que se ha vendido en X tiempo mira ahí tiene hay como 19 23 26 20 y pico de propiedades ¿verdad? te está dando un rango estimado del precio de venta ¿ok? usualmente la tasación se parece mucho al centro no se está viendo bien en la pantalla en este mercado en 6 meses puede que te diga otra cosa pero algo que yo hago es que yo lo ordeno aquí Oscar permiso por sale date new to old y en el mercado de Florida yo personalmente no cojo más de 3 meses para atrás so esta por ejemplo se vendió el 29 de septiembre 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 agosto 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 todo lo que se vendió de julio para atrás yo lo voy a borrar y la deselecciono no se ve la pantalla no sé si soy yo o es que no se ve disculpe o va a ser vamos a ver vamos otra vez ahora sí sí ahora sí muchas gracias entonces yo ahí ves que ya no se ven tantas casas abultadas solamente puse las que se vendieron en los pasados tres meses cambio el número sí o no viste viste por qué no puedes poner las de 12 meses entonces ahí vamos a ver qué está pasando aquí mira esta se está vendiendo por 60 pies cuadrados 60 dólares por pie cuadrado pero la mayoría la mayoría es por encima de los 150 así que esa yo la voy a sacar porque eso me está dañando el CMA y esta de 54 también la voy a sacar porque me está dañando el CMA y ahora estamos como en los 200 200 y pico más o menos ok me arreglo el CMA viste paso 1 la ordené por orden de de venta paso 2 escogí 3 meses más reciente paso 3 evalué y saqué los precios por pie cuadrado que no cuadran esas que se vendieron a 60 68 etc etc por muchas razones pudo haber sido son distressed properties una herencia se la vendí a mi hermano 160 coral reef esa es mi casa entonces paso 1 nuevamente la ordenas por fecha de venta paso 2 escoger los 3 meses más recientes paso 3 eliminar los square feet que no hacen sentido y eso te va a dar un precio más razonable porque esta información es importante porque cuando usted va a hacer un listing presentation cuando usted va a ir donde el listing donde usted cuando usted va a ir donde la comunidad usted le va a decir por aquí las casas se están vendiendo como en 351 los pasados 3 meses se vendieron solamente 6 casas y se vendieron en el rango de los 350 mil dólares ve entonces esto te está dando una información valiosa también te está diciendo que la mayoría de las casas en esta área están rondando son lotes pequeños lotes de 8 mil 9 mil pies cuadrados y el living space son cerca de 2 mil pies cuadrados 1.700 1.600 o sea te están hablando de una casa de tamaño estándar por lo tanto cuando usted está haciendo farming en esta área usted está hablando de la persona blue neck ve personas trabajadoras obreros empresarios familias comenzando y usted va definiendo el cliente al que usted se le va a dirigir con la información que le dio la data ve aquí no me están saliendo propiedades de 2 acres de 3 acres de 3.500 pies cuadrados no me está saliendo nada de eso otra cosa que yo veo aquí son los taxes y cuando yo ve a los taxes aquí en el en el property tax cuando usted ve los taxes total tax amount en mi caso es ese anual no me voy de allí entonces eso que me dice a mí es una una zona susceptible a a cambios drásticos de taxes no son taxes estables por lo tanto una familia que se vaya a mudar ahí no va a encontrar un cambio significativo en su precio del mortgage el año que viene cuando de repente le suban los taxes 4.000 dólares eso me dice que es una zona madura que no te van a hacer un mall en la parte de atrás que no te van a hacer una autopista en la parte de al frente ¿verdad? también me dice que no es zona vacacional porque los taxes vacacionales siempre están por encima de los 3.500 5.000 dólares son cosas que uno puede inferir mi vecino la casa del frente es un Airbnb by the way yo vivo a 15 minutos de Disney y todo el tiempo hay gente todo el tiempo está entrando y saliendo gente aquello es una cosa increíble este que está aquí mira este yo los veo desde mi oficina todo el tiempo entrando y saliendo pero me está diciendo que si hay un inversionista buscando propiedades para alquilar y el alquiler es a largo plazo esto es una opción pero si el alquiler es para Airbnb o para inversión o lo que sea puede que esta no sea la mejor opción ves todas las informaciones que uno puede sacar por simple el número lo más que me gusta es el CMA y pues obviamente tiene aquí toda la información específica también puedes ver si hay mucha actividad en el mercado o no hay mucha actividad en el mercado ok por ejemplo aquí mira esta que está withdrawn esa casa está abandonada esta casa que expiró fue un for sale by owner el mismo la enlistó y toda la cosa vamos a ver qué pasa ahí estaba viviendo el que vive aquí que se le quemó la casa y mientras la arreglaba vivía ahí yo vi todo desde la ventana de mi oficina entonces esta herramienta todos ustedes la están pagando y le pueden sacar mucho más jugo cuando están haciendo su estrategia de verdad de farming dónde voy a trabajar con quién voy a trabajar cuál va a ser mi tipo de cliente si usted toma otra propiedad si usted por ejemplo dice vamos a vamos a vamos a otro lugar voy a seguir en ociola y tengo esta esta propiedad que está aquí miren esto la cantidad de propiedades que están activas ahí todo el mundo está vendiendo ¿verdad? este es un multiunit en el caso de esta es un townhouse considerado condominio esto queda en reunion por donde está estas son las que tienen el parque del campo de golf colinda con Bears Dance Spectrum toda esa área zona súper turística los taxes no van a cambiar drásticamente bueno drásticamente 600 dólares en un año ¿verdad? pero miren la diferencia de los taxes ahí estamos hablando de de par de pesos ¿verdad? sí porque depende de la propiedad que selecciona estos son específicos para esta propiedad y de la misma manera usted puede hacer una comparable pero quería quería solamente ilustrarle que aquí con esta información ya usted tiene suficiente información para saber que eso es una zona bien caliente se está moviendo todo el tiempo moviéndose de dueño quiero decir ¿ok? bueno eso es IMAP dudas preguntas con récord público ¿hay alguna manera de detectar la propiedad que si está en flood zone? bueno tú dices buscar propiedades que solamente están en flood zone ah bueno tú miras aquí abajo si dices zona X estamos bien si es zona A es inundable necesita un certificado de elevación si el condado no lo tiene lo tiene que hacer un agrimensor y pues con ese certificado es posible que te den un wave después del huracán los seguros de inundación subieron de 500 dólares anuales a 2 mil gracias tengo que pagar en mi casa el patio se inunda la casa no si es A y X son las dos porque la casa no está en zona inundable pero donde está la belja sí entonces tengo que pagar el seguro para toda la casa no se inundó en un huracán no le pasó nada en vivir no se podía entrar ni salir la calle estaba inundada pero pues nada estamos peleando eso eso se pelea y se gana ¿alguna otra duda pregunta con récord público? fácil interesante ¿verdad? puedes sacar mucha información con solo los números la otra la otra aplicación que les quiero enseñar que yo uso para farming está aquí en products and services oye y hay muchas otras estos son ¿verdad? tips del saber y esta belleza que se llama Remind ¿quién aquí ha usado Remind anteriormente? ¿para qué lo usa? farming excelente Remind es un CMA también un CMS te puede trabajar con manejo de cliente pero yo lo uso más para data porque mi CRM es shine lofty te voy a acostumbrar a decirle lofty ok aquí tú puedes hacer en quick actions tú puedes hacer tabletas se llaman cards add new cards déjame darle suma a esto que está bien chiquito ¿verdad? ahí usted le puede dar a add new card y usted puede hacer tarjetas con diferentes informaciones como por ejemplo tus listings a mí me gusta el market pulse porque tú seleccionas un zip code y siempre te va a dar información en tiempo real hola siempre te va a salir información real en el momento sobre cómo se está moviendo el mercado ay el mercado está lento miren en 24 en 30 días en el zip code mío hay 29 activos y 24 cerrados eso quiere decir que casi todo lo que se está poniendo a la venta se está yendo en el 3 2707 36 activos 30 cerrados talento vamos para el vacacional vamos aquí a mi zip code favorito yo hago mucho farming de celebration a mí me encanta celebration no vivo ahí pero lo conozco muy bien y me gusta un montón aquí estamos más o menos a la mitad 243 activos 108 cerrados 34747 ese es celebration el área turística 50% de lo que se está poniendo se está vendiendo en los 30 días vamos bien no está no está óptimo pero está bien ¿qué me quiere decir esto? estoy analizando dos zip codes residenciales un zip code vacacional y el zip code residencial está teniendo más output que el vacacional ¿qué me dice eso de mi cliente? hay más clientes locales buscando ¿a dónde voy a mirar mis cañones? también me está diciendo que solamente 24 casas se están vendiendo en el 34743 que como les dije anteriormente en mi área solamente hay más de 30.000 casas en menos de media milla ¿hay mercado? no hay mercado ¿por qué la gente de VVL no está vendiendo sus casas? cuando en el huracán Ian se inundó aquello jible te pone a pensar sobre tu cliente y te da la curiosidad para tú descubrir qué es lo que está sucediendo ¿verdad? en el caso en el caso mío particular mi vecindario es un vecindario maduro casi todo el mundo es dueño no hay casi personas rentadas son personas que llevamos tiempo allí y de verdad no nos da la gana salir de allí viendo que todo está tan caro y nosotros pagamos 1.500 de taxes al año come on no way show way sí correcto correcto y hay muchos espacios vacios eso te ayuda a analizar un poco el mercado y entender el cliente porque los números solos no te van a dar el panorama completo pero así tú puedes tú puedes decidir ok el farming area que estoy estoy trabajando ¿tiene buen output o no tiene buen output? ¿me va a dar negocio o no me va a dar negocio? un análisis que tú puedes hacer solamente con estos números simplemente entrando para una herramienta que ya tú estás pagando esto tú lo pagas tú sabes que tú pagas esto ¿verdad? ok remind algo que me gusta de remind es la parte de search y aquí vamos al meollo del asunto usted puede ver listings que son propiedades en venta o properties todas las casas ok y usted puede decir ok yo voy a buscar las casas que están por debajo entre los 250 y los 500 mil dólares y yo me voy a concentrar yo soy bueno con mapas a mí me encantan los mapas yo lo hago todo con mapas yo voy a ir a mi zona de Buenaventura Lakes voy a escoger un polígono voy a marcar la esquina de mi triángulo favorito y solamente me va a enseñar casas de ahí ok esas son las casas que están entre los 250 y los 500 mil voy a buscar gente que tenga un equity entre 250 y 500 mil ¿qué significa eso? que compraron la casa hace tiempo y la casa tiene buen valor hay un bebecito mira me lo bajó a 697 viste que hay mucha gente que lleva años viviendo ahí ownership time 15 a 20 años lo puse ¿por qué 15 a 20 años? porque quiero ver los que llevan tiempo viviendo allí salescore salescore es un puntaje algo rítmico que te dice qué potencial tiene esa casa para venderse hay me bajó a 20 casas hay 20 casas que tienen buen potencial para venderse entonces si yo sigo aquí buscando en los filtros absentee esto es súper importante porque si es owner occupant es un dueño todos los demás es rentado entonces si usted quiere saber cuántas casas se están rentando en su zona márquelos todos menos owner occupant y si no le sale ninguna pues una buena zona para renters ¿verdad? porque allí está todo el mundo viviendo allí están los dueños viviendo sus casas si marcas solamente owner occupant te van a salir en mi caso te va a salir que casi todo el mundo es dueño por lo tanto es un buen lugar para llevar clientes o para crear listings para crear listings ¿verdad? me bajó a 15 flood zone si quieres ver una yo no lo voy a marcar aquí porque se me va para cero lo que pasa es que bueno vamos a ver mira se quedó en 15 gloria a Dios si yo somos como tres vecinos nada más que tenemos ese problema los demás están bien o no sabían que tenían que pagar flood si eh building type single family condo etcétera etcétera land use comercial residencial tienes toda esa información mira hasta hasta mortgage mortgage age cuánto tiempo tiene el préstamo una persona que compró la casa hace 5 o 10 años va a querer venderla tan rápido como una persona que lleva 15 o 20 años depende del vecindario ¿verdad? yo solamente lo voy a tirar una estadística ahí 88% de los floridianos 88% vive en su casa de 12 a 15 años para ponerla a la venta ¿ok? 88% de los floridianos nunca vive en su casa por 30 años ¿ok? aquí si usted pone 15 o 20 años es posible que le dé personas que llevan 20 años ahí ya quiero salir quiero I want to downsize quiero ¿verdad? quiero mudarme para un apartamento me voy para la playa ya críe a mis muchachos estoy sola en la casa me queda grande todas esas cosas me quiero ir a ir para Puerto Rico de eso hay mucho negocio allí donde yo vivo el último precio de venta lo puede calcular también distressed deals pre-foreclosures foreclosures list pendence significa que está esperando la carta sí notice of default es que ya le llegó una carta foreclosure sale es cuando ya está ejecutado el foreclosure trustee sale es cuando son herederos que heredaron esa casa todas esas cosas te las da las personas que están preguntando yo quiero especializarme en distressed properties aquí está en vez de pagar 150 dólares para que te den una lista de emails que tú no sabes de dónde salieron pues aquí está ¿ok? ok y pues una vez tú marcas todo eso aquí al lado izquierdo te salen las casas te salió el cliente que tú estás buscando entonces yo le doy aquí a select all y lo meto en el carrito ¿ok? y ese carrito tú le pones un nombre y entonces vamos al carrito y ahí te salen todos los carritos que tú has creado te sale el nombre del dueño dirección si está en do not mail do not call de esas personas que no quieren que los llamen etcétera etcétera te aparece todo eso no te aparece el email te aparece el precio de la casa etcétera etcétera esto tú lo puedes utilizar para enviar cartas para hacer door knocking ¿ok? y puedes hacer las cartas a través de esta de la aplicación también a eso vamos pero vamos a suponer que yo quiero mira este este me gustó más este me dio 62 fue una colección de varios que hice por un tiempo 67 ¿verdad? y vamos a suponer que yo quiero comunicarme con toda esta gente ¿ok? yo puedo buscar un sistema de mandar cartas puedo añadirlo a mi SHIME a mi LOFTY y usar el Geo Farming de LOFTY para que él se encargue de enviarlo o puedo usar el sistema de Remind ¿ok? no te va a dar los emails porque el email no es record público no te va a dar los teléfonos a menos que las personas hayan dicho ok to post my phone number porque en record público se puede ¿ves? pues si la persona no lo dijo pues no no se puede y hasta cierto punto es saludable así porque si usted está haciendo farming la idea es que la gente sepa that you're the farmer right si usted está haciendo farming si usted es el granjero de las fresas las fresas tienen que saber quién las alimenta ¿verdad? y la comunidad tiene que saber dónde es la finca de fresas entonces si usted está haciendo farming estamos en el 2023 pero el principio de real estate es conectar con la gente desde su inicio door knocking hola mi nombre es Oscar Hernández soy vecino suyo ¿cómo está? le estoy dejando saber que estoy haciendo análisis comparativos de mercado gratis si usted quiere alguna orientación podemos agendar una cita ay si ven el viernes por la tarde perfecto el viernes por la tarde ya tiene una ya tiene un listing presentation ¿ves? eres el vecino no eres invasivo ¿ves? no estoy yendo a todas las casas estoy yendo solamente unas casas en específico eso ya tú sabes con qué cliente tú estás hablando no te vas a encontrar alguien que te diga no es que yo estaba casando en mía ¿me sigue? o sea haces tu búsqueda más efectiva ahora desde la comodidad de nuestra casa podemos darle a marketing podemos darle a listing leads y aquí podemos hacer bueno esta parte es para hacer un un post de facebook y puedes hacer facebook ads a través de esto ¿ok? son más específicos que usando meta ok pero esa no era la parte que le quería enseñar ahora lo que le quería enseñar ahora era vamos a darle a remind si le damos aquí a send mailers aquí arriba ¿lo ve? vamos a darle aquí notes send mailers ok vamos a darle un nombre BVL leads esto también funciona mucho para open houses cuando usted va a hacer un open house haga este ejercicio para cuando vaya a repartir los materiales del listing powerbox se lo reparta a gente que sea de la comunidad ok se lo reparta directamente imagínate que tú estés entrando a la 160 coral reef circle hola quiero hablar con el señor Oscar Hernández si soy yo mira mi nombre es Oscar Hernández voy a hacer un open house en la 161 el viernes un placer está invitado aquí está lo llamaste por el nombre no hay nada más poderoso que el nombre porque ya tiene el nombre y la dirección tiene el nombre la dirección no sé si les ha pasado que a veces van los de spectrum y esas otras compañías y tocan y te llaman por tu nombre si mira aquí aquí usted puede purificadores de agua o el cosa con linda muy bueno yo tengo uno muy bueno pueden mandar diferentes tipos de mailers verdad a mí me gustan las cartas pueden ser cartas que se parezcan a esta pueden ser cartas que se parezcan a esta ok y usted escoge un diseño si va a mandar 67 cartas las tienes que pagar pero te sale como a peso la carta está bueno funciona déjame tú para allá no va estas salen a peso cada una siguen los pasos pones tu información entonces que le escribo sí pero que sea como personalizada escribe una carta invitando a un dueño de casa a agendar una cita conmigo Oscar Hernández y autor al 484-522-2377 para verificar un análisis comparativo de mercado y pueda decidir si vende su casa conmigo o no ahí está la carta y como buen maestro no haga copy paste léela modifícala personalízala que tenga tu voz porque yo no digo hola soy Oscar Oscar Hernández agente inmobiliario yo soy yo soy con eje ¿verdad? la carta se tiene que parecer a la persona ¿verdad? y ahí está la carta mira que linda le doy aquí voy a mi remind la pongo voy a borrarle la firma porque automáticamente ella me hace firma ¿ves por qué quiere él? voy a borrarle esto porque ella misma va a personalizarla espero que la carta mira esto es inclusivo le encuentre bien mi nombre Oscar Hernández soy y ahí está todo 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 ya vendió uno que dura entonces aquí usted escoge qué lista del shopping cart usted quiere poner yo voy a poner la que acabo de crear hoy en noviembre 15 esa es la que voy a usar ayer le hice otra para probar le doy aquí si quiere hacerle cambio a los recipientes o revisarlo ven mira están los nombres todo ahí ahora le doy next ella va a empezar a hacer el mailer a veces se frisa si a veces tienes que empezar otra vez si es glitchy si no me llame mira se me frisó reload restart it will go through at some point ok después de esto después de esto después de esto ella va a decidir cuántos va a enviar de esos 67 en mi caso va a enviar 65 hay dos que no se puede no tienen buena validación de la dirección está bien 65 te sale el precio pagas toda la cosa y se acabó y esa carta va por ahí una carta es suficiente no que usted hace cuando usted le llegan cartas que usted no espera las mías no entran a la casa porque el bulk make de donde yo vivo el miércoles y el reciclaje viene jueves así que ya el reciclaje está justo al frente del driveway cuando yo voy al correo y saco las cartas y ahí mismo abro tiro y sigo para adentro pero si a mí me llega una carta de Oscar Hernández todos los meses yo necesito saber quién es Oscar Hernández es como es lo mismo que email marketing es lo mismo que online marketing consistencia hay un día que yo no le voy a hacer caso pero hay un día que sí le voy a hacer caso por lo tanto esta práctica da éxito cuando usted es consistente si usted sabe que me envía el 100 dólares de cartas mensuales presupuesto es 600 dólares 100 por mes ¿me está siguiendo? antes de descartar la estrategia ¿me está siguiendo? ¿sí? usted debe tener un presupuesto de marketing ¿verdad? como mismo sacamos para la iglesia y sacamos para los nenes y sacamos usted tiene que sacar para el marketing y si usted está empezando de cero como hicimos casi todos con tarjeta de crédito eso se paga en la primera comisión ajá las yellow letters tienden a ser más exitosa es que se ven personalizadas y mucha gente las abre puedes hacerlo este sistema no te lo permite si tú por ejemplo vas a hacer algo así tú puedes hacer por ejemplo en Canva tú puedes hacer un arte por ejemplo lo de los clientes distinguidos los cheques de mil dólares crea un arte de los cheques de mil dólares crea ese mailer en otras plataformas con esa dirección con tu arte y por ahí se va ajá sí no en esta plataforma no se puede hacer esta plataforma tiene unos diseños ya predeterminados ve este me salió en 71.50 le doy add to cart pago y me fui entonces mira así se va a ver la carta ahí se va a ver la carta estas cuando me llegan a veces yo las abro como yo sé lo que son pues you know pero sí sí cuando son cuando son de las grandes las 5x7 y los papeles esos grandes yo los voto porque está todo así doblado ya de por sí el del correo me hizo un disservice me lo dobló lo enroscó así lo metió por el buzón y cuando yo lo cojo está enrollado entonces yo tengo los paquetes de de Amazon los paquetes de Shane y el montón de cartas it's reality right entonces ahora tengo que no no yo saco los sobres los pongo aquí y todo lo que es grande lo voto ¿ves? sí that's how it works todo todo IMAP ok entonces la idea que trae Carmen es muy buena si usted hace un alta en Canva usted puede por ejemplo poner qué sé yo un descuento o cualquier cosa que usted quiera y entra a otra aplicación de mass mailing ok y entonces ahí descarga en Remind aquí en Remind export aquí exporta esa lista en Excel ok y entonces ya la tienes al lado acá igual exporta la lista cuando vaya a hacer door knocking para que tenga los nombres y eso ¿verdad? le puedes borrar columnas hay columnas que you don't need ¿verdad? Carmen quiere que le enseñe los mil dólares déjame buscarlo aquí Carmen esperame afuera yo imprimí estos cheques en getprint.com se me escapó poner el número de teléfono so que le pego un business card es que no se ve lindo el número de teléfono ahí un cheque de cartón lo mandé imprimir tres por seis y cuando yo estoy haciendo un open house cuando estoy haciendo una mesa o lo que sea a mí me gusta poner mesa cuando yo estoy haciendo esas cosas pues yo le doy esos cheques a la gente con mi tarjeta este cheque le va a dar a usted mil dólares para gastos de cierre en la compra de su casa ok esto lo hice yo acuérdamelo para mandártelo ok si este es 2023 y abajo dice este documento no hace el recipiente elegible para un crédito en los gastos hace el recipiente elegible para un crédito en los gastos de cierre de una transacción inmobiliaria no tiene valor en efectivo real no vaya a ser que alguien vaya y lo filme y después diga que no le yo lo hice en getprint.com me salieron 500 cheques en 50 dólares son gorditos brillositos bien bonitos lo hice tamaño 3x6 para que fuese tamaño de un cheque real y cuando estoy montando mis motivos son todos azules todo es azul el listing powerbox todo es azul y los cheques amarillos y they stand out entonces se los doy a las personas y cuando las personas vayan a comprar pues saben que tienen mil pesitos que salen de mi comisión pero son buenos este documento hace el recipiente elegible para un crédito en los gastos de cierre de una transacción inmobiliaria no tiene valor efectivo real tampoco es que te voy a dar mil pesos es un crédito en tu transacción inmobiliaria se aplica para los gastos de cierre ya era un real total contribution letter o en el commission intake form lo pone realtor contribution mil dólares ya bueno desde que yo empecé a hacer esto yo te podría decir que hay entre como 13 clientes que he cerrado así sí porque esos son gastos de negocio ok so ahí tiene un cherry top para la clase de hoy dudas preguntas sobre el uso de remind remind es excelente gente para estudiar mercado para que sepan lo que está ocurriendo para que vean lo que está pasando voy a voy a querer hacer este de 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 absentee owner occupant voy a poner solamente ese filtro todo eso son owners owner occupant ves si le das zoom in te va a salir más detalles obviamente ok le di clear filters para empezar de nuevo y solamente puse absentee owner occupant ok si yo quiero trabajar por ejemplo los rentals estos son rentados a esta gente yo le puedo hacer door knocking aquí hay un chequecito de mil dólares para cuando vayas a comprar tu casita la lista es más pequeña caminaste menos verdad tú quieres saber a quién venderle en tu comunidad a un a un search básico de tu redondel de cuántas personas viven rentados claro la inmensa mayoría de los buyers no saben que pueden comprar y de hecho comienzas con conversación ahora que viene thanksgiving cuánto se van a coger libre la semana no verdad esa es una buena semana para llevarle galletas a esa gente happy thanksgiving soy tu vecino de la 160 cómo está nada estoy aquí disponible para ti también te quiero regalar un chequecito de mil dólares para cuando vayas a comprar tu casa quieres comprar esta misma dónde estás viviendo ay yo estoy hablando con el dueño pues dame el número del dueño vamos a hablar con él you got the stuff going ok dudas preguntas alright esa es la idea